Se hace un marco teórico con diapositivas relacionadas a partes del metabolismo, en este caso vamos a ver proteínas, y luego vamos respondiendo a algunas preguntas del banco y algunas preguntas propuestas a manera de repaso. Entonces, en proteínas, primero vamos a empezar hablando de que están clasificadas de acuerdo a un criterio físico de solubilidad, un criterio químico, funcional y estructural, y recordar que las propiedades están relacionadas con la precipitación selectiva, la capacidad amortiguadora que tienen las proteínas, propiedades osmóticas, por ejemplo en el caso de la albúmina. Dentro de sus funciones, ya hemos revisado que cumplen función enzimática, quizás lo menos estudiado, cuando ustedes ven la parte bioquímica, porque solamente se centran a la parte metabólica y no hacen la parte molecular, está aquí el reconocimiento de señales, la traducción de señales y la regulación de la expresión génica. Y esto es lo que ha cambiado, lo que se conocía antiguamente, o sea, la participación de estas funciones y las investigaciones que se han centrado en estas funciones es lo que ha motivado que el dogma clásico de la biología molecular haya cambiado. Entonces tenemos aquí, también cumplen función estructural, transporte, movimiento, defensa y reserva. Entonces tenemos aquí, cuando hablamos de las estructuras de las proteínas, recordamos, porque mencionamos que están formadas por unidades de aminoácidos y unidas a través de enlaces peptídicos. Y de acuerdo a la estructura, esta clasificación me decía que había una estructura primaria, una secuencia de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos, una estructura secundaria que está mediada por la forma alfa hélice o hoja plegada beta. Pero estas formas, alfa hélice y hoja plegada beta, se soporta por la capacidad que tienen los aminoácidos de formar puentes de hidrógeno. Y casualmente esa es una de las preguntas que vienen. Y la capacidad que tienen de formar puentes de hidrógeno hace que adopten esta forma alfa hélice y hoja plegada. La estructura terciaria, también llamada globina, tenemos que, es una estructura en donde confluyen las tres formas, una estructura primaria, una estructura secundaria alfa hélice y una estructura hoja plegada beta. A partir de dos estructuras terciarias, ya estaríamos hablando de una estructura cuaternaria, pero la estructura terciaria tiene más enlaces que puentes de hidrógeno. Vamos a verlo más adelante en algunas diapositivas. A partir de dos globinas, ya estaríamos hablando de estructura cuaternaria, pero nosotros siempre recordamos como estructura cuaternaria la hemoglobina, que es prácticamente el clásico ejemplo que presenta en los libros de bioquímica. Entonces, para responder esta primera pregunta, el término de estructura secundaria de las proteínas se refiere a la hélice alfa, la conformación globular, la hoja plegada beta, las interacciones de subunidades, la conformación globular lo presenta la estructura terciaria. Entonces, la respuesta es solo uno y tres son ciertas. Fuerzas que estabilizan la estructura terciaria, aparte de los puentes de hidrógeno, tenemos puentes de sulfuro, interacciones hidrofóbicas, uniones salinas, interacciones electrostáticas, etc. Esta es la estructura primaria de la insulina y como pueden ver, también conocida como un polipéptido, por la cantidad de binocidos que tiene y podemos ver nosotros que existen puentes de sulfuro. Los puentes de sulfuro se van dando por cisteína, porque tiene grupos sulfidrilos. Y aquí vemos puentes de sulfuro mediados en dos cadenas. Una estructura terciaria, por ejemplo, es el colágeno. Pero aquí tenemos que indicar que la estructura, vamos a decir, preliminar del colágeno es una secuencia de aminoácidos que se van repitiendo como glicina, prolina, hidroxiprolina, glicina, prolina, hidroxiprolina y cada una de estas hebras van a unirse, van a unirse para formar una molécula propiamente dicha. Pero el colágeno, dice, contiene una proporción elevada de los siguientes aminoácidos, excepto cual no contiene. Cisteína, glicina, prolina, hidroxiprolina, solo C y D y tenemos ahí cisteína. ¿Qué implica que exista cisteína? Vamos a decirlo así. Formaría puentes de hidrógeno y la molécula se puede enrollar y eso no se requiere para esta estructura. Más adelante vamos a ver cómo se va a formarla. Aquí, por ejemplo. ¿Cómo se sintetiza el colágeno? El colágeno, si aquí tenemos adentro todo lo que está en gris, vendría a ser la célula, el retículo endoplasmático compartimentado con la secuencia del aparato de Golgi, vemos que la síntesis de proteína o en el caso del colágeno, preliminar de colágenos, lo va a mediar el retículo endoplasmático rugoso, donde se sintetizan proteínas. Tenemos aquí que primero se va a sintetizar una cadena pro alfa, como vemos aquí. Aquí está el ribosoma, está sintetizando la proteína, polipeptido aquí, y lo que va a pasar es primero hidroxilarse. ¿Qué significa hidroxilar? Es darle grupos OH. Entonces tenemos aquí a quienes, selectivamente a prolinas y alicinas, que son parte de esta estructura. Luego, existe una glicosilación también selectiva, porque solo se le va a agregar azúcar glicosilar a las hidroxilicinas. Una vez que ya se formó esta cadena pro alfa, preliminarmente, se van a unir tres cadenas pro alfa, se van a ensamblar para formar esta cadena triple hélice procolágeno. Como ven, existen regiones propéptidas que no se trencan, por así decirlo. Luego, a través de la secreción, a través de círculas, va a salir de la célula y fuera de la célula va a haber un clivaje de quiénes de los propéptidos que vendrían a ser estas estructuras. ¿Para qué? Para poder mantener estas estructuras exteriores, vamos a decir así, pegajosas, y puedan ensamblarse con otras fibras para formar una agregación de fibras propiamente dichas y formar la fibra de colágeno. Este clivaje está asociado o mejor dicho, está asociado a algunas enzimas específicas que tienen como factor a cobre, que lo vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a volver a revisar eso. ¿Cuál de los siguientes pasos de la síntesis del colágeno se lleva a cabo en el espacio extracelular fuera de la célula? Transcripción del ácido ribonucleico mensajero, hidroxilación de los aminoácidos prolinilicina, formación de la triple hélice procolágeno, estabilización de las cadenas por puentes de hidrógeno, producción de puentes cruzados para formar fibras y fibrillas. La respuesta es la E. Aquí tenemos nosotros la distribución. Podemos ver que el colágeno es una proteína natural mucho más, muy abundante en el cuerpo humano y su distribución en diferentes tipos de tejidos que lo constituyen tanto el colágeno conectivo denso, laxo, óseo, etcétera, cartilagos, entonces hay una pregunta que dice ¿son proteínas del tejido conectivo encontradas en todo el cuerpo excepto el colágeno, la elastina, la fibroína, la queratina? Excepto la fibroína. La fibroína es una proteína pero no corresponde de la seda, no corresponde aquí. La proteína más abundante en el cuerpo humano entonces sería el colágeno que está distribuido en diferentes tipos de tejido Bien, vamos a recordar entonces la estructura cuaternaria que nos presentaban los libros de bioquímica enfocado en la hemoglobina. Aquí tenemos en la hemoglobina cuatro globinas pero cada globina tiene un grupo en un grupo prostético que vimos la clase pasada que lo que hace el grupo prostético es potenciar la actividad de las enzimas. Aquí tenemos el grupo en hierro cada globina tiene dos cadenas alfa no tenemos aquí dos cadenas alfa dos cadenas beta. Bien, ¿cuáles son las hemoproteínas más abundantes en el ser humano? Una de ellas tenemos la hemoglobina otra que transporta oxígeno que sería la mioglobina ¿no es cierto? B y C son correctos. los factores que influyen en la afinidad de la hemoglobina y el oxígeno tenemos aquí esquemáticamente que cuando la hemoglobina está asociada al oxígeno tiene todos los sitios ocupados y aquí tenemos a la hemoglobina donde prácticamente el oxígeno está saliendo pero ¿qué factores influyen? la alta concentración de CO2 alta concentración de hidrogeniones que va a hacer que el pH disminuya temperatura y el 2,3 difosfoglicerato que va a favorecer que no exista afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno entonces ¿cuál de los siguientes factores disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? La disminución del pH aumento de la concentración del 2,3 difosfoglicerato aumento de la concentración de CO2 la elevación de la presión parcial de oxígeno la respuesta es 1,2 y 3 son correctas aquí tenemos también se menciona la forma que va a asumir la hemoglobina y está determinada por el asterismo ¿no es cierto? una forma T en la medida que no tenga asociados los oxígenos y una forma R relajada en la medida que tenga los oxígenos asociados adheridos la oxigenación de la hemoglobina se acompaña de lo siguiente excepto porque no se acompaña la reducción de la captación del 2,3 difosfoglicerato captación de hidrogeniones por la hemoglobina cambios conformacional que facilitan la captación de oxígeno ruptura de puentes salinos de entre los extremos carboxilo de las cuatro subunidades de la hemoglobina la curva sigmoidea en la saturación de oxígeno excepto por la captación de hidrogeniones por la hemoglobina aquí tenemos nosotros una proteína en el caso de la albúmina es una proteína de reserva se encuentra en un 54.31 en el plasma sanguíneo que también hemos mencionado que esas cantidades y todo lo demás son relativas en función prácticamente en el metabolismo personal o individual que puede ser diferenciado en las personas tenemos aquí sintetizadas en el hígado presenta un peso molecular bien bajo que es 66 kilodalton pero aún así está en mayor proporción un pH 7.4 la concentración normal en sangre es de 3.5 a 5 presente en el organismo de 4 a 5 gramos por kilogramo de peso tiene una velocidad de síntesis entre 14 y 15 gramos por día dependiendo del estado nutricional y se encarga del mantenimiento de la presión oncótica entonces tenemos aquí la albúmina sérica tiene el mayor peso molecular en promedio de las proteínas séricas no entonces la 1 ya no corresponde nos quedan estas por acá proporciona la mayor contribución de la presión osmótica del suero tiene función muy importante en el transporte de triglicéridos y estere de colesterol no hemos mencionado que la albúmina solamente transporta ácidos brazos no colesterol transporta bilirribilin y calcio solo la 4 es correcta para responder esta pregunta que vemos aquí dice el defecto principal en la anemia de células falciformes es deficiencia de la glucosa C-fosfatasa deficiencia en la actividad de la glucosa C-fosfato de sidrogenasa producción de cadenas alfa insuficientes producción de cadenas beta insuficientes sustitución de un glutamato con carga negativa en la cadena beta por una valina sin carga entonces vamos a ver cuál sería la respuesta primero frente a la pregunta el defecto principal de la anemia de las células falciformes es ¿en qué se origina el defecto principal? tenemos aquí que en una situación del clóbulo rojo con forma bicóncava en una situación normal la hemoglobina que es una proteína tiene que estar sintetizada a partir de un RNA mensajero que ha copiado el mensaje de un DNA de una secuencia de DNA esquemáticamente aquí tenemos solamente un codón que está formado por tres nucleótidos que va a copiar el RNA mensajero y que luego este va a representar un aminoácido determinado que en este caso es glutamato y aquí tenemos que esquemáticamente tenemos que en el DNA normal tenemos acitocina timina y adenina mientras que en el DNA mutante vamos a decir así tenemos que ennudar timina y una adenina y cuando existe la copia la lectura del RNA mensajero tenemos que el correspondiente adenina es uracilo porque acuérdate que el RNA no tiene timina solo tiene timina el DNA el RNA no entonces tenemos aquí que el uracilo copiaría para el RNA mensajero en la situación que exista una mutación aquí un cambio de nucleótido de timina por adenina este codón ya no me va a leer a mí este aminoácido glutamato sino va a leer valina y esta este solamente ese cambio de un solo nucleótido ha originado que exista un cambio en la forma del glóbulo rojo entonces del editorcito entonces aquí cuál sería la respuesta la sustitución de un glutamato con carga negativa en la cadena beta por una valina sin carga qué factores pueden influir en el valor nutritivo la digestión de proteínas solubles como las globulinas es distinta a las insolubles o fibrosas las globulinas se digieren más rápido tenemos nosotros la albúmina que se va a digerir en su totalidad y en su totalidad también se absorbe la albúmina la uvoalbúmina en el huevo en cambio las proteínas y eso tienen que tomarlo en cuenta que en el momento que ustedes por ejemplo consuman sus alimentos no consumir carne de ganado viejo porque ya es muy fibroso no es lo mismo que consumir carne de ganado más tierno vamos a decir así la presencia de antinutrientes que van a existir en la dieta como inhibidores de tripsina y quimiotripsina que va a desfavorecer la digestión de las proteínas las modificaciones nutricionales que pueden sufrir la proteína durante diversos tratamientos tecnológicos sobre todo en alimentos de procesamiento de industrialización de mal alimentos vemos aquí vamos a hacer después vamos a volver a revisar otra gráfica donde está más esquematizado pero vamos a hacer un resumen de la digestión la digestión de las proteínas inicia aquí a nivel del estómago y va a ser favorecido por el pH ácido el cual va a activar a una enzima la pepsina tenemos que luego que se continúa la digestión tenemos que a nivel del duodeno el páncreas va a secretar algunas enzimas para con la finalidad de seguir rompiendo enlaces peptídicos y finalmente van a ser absorbidos tantos dipéptidos como tripeptidos y unos pequeños aminoácidos se absorberán a través del intestino y son llevados al hígado para que exista un metabolismo de aminoácidos que vamos a ver más adelante entonces si nosotros vemos las proteínas no nos van a generar a nosotros energía el metabolismo de proteínas no nos va a generar energía pero si nos va a dar lugar a la formación de aminoácidos que van a servir cuando nosotros decimos cuando consumimos aminoácidos esenciales tienen que pasar por todo este proceso incluso parte del metabolismo va a ser metabolizado también metabolismo de aminoácidos no como tal sirven si no existe toda una transformación y otras se van a ir resolviendo y acomodándose los tejidos algunas se dirán como constituirán parte de las proteínas musculares etcétera proteínas de la dieta aquí tenemos hemos mencionado que a nivel del estómago inicia la digestión de las proteínas la hormona gastrina gatilla a nivel de células parietales y células principales las células principales se van a activar al pecinógeno para transformar la pepsina a un pH ácido esta pepsina tiene que reconocer va a hidrolizar proteínas con residuos de tirosina fenilalina y tritosano donde encuentre estos aminoácidos lo que va a hacer es romper los enlaces peptídicos como una tijera por otro lado tenemos que el ácido gástrico que es secretado en pH 1 va a favorecer la degradación de proteínas globulares y aquí tenemos el caso de la uvalbúmina proteínas globulares la uvalbúmina que encontramos en el huevo la uvalbúmina y lo que va a hacer también es romper enlaces peptídicos internos hacerlos accesibles a las hidrólisis de las enzimas asimismo el pH ácido va a favorecer la secreción de la hormona secretina para que a nivel del intestino delgado la colesistoquinina induzca el páncreas la segregación de algunas enzimas pero para ello tiene que haber una segregación de bicarbonato para elevar el pH para que a ese pH puedan actuar estas enzimas que encontramos aquí si vemos que tripsina ya se va a activar se va a activar trifinógeno para darte la forma activa de tripsina va a hidrolizar proteínas con residuos de lisina y arginina donde encuentre estos aminoácidos va a empezar a cortar tenemos aquí a quimiotripsina que también hidroliza proteínas con residuos de aminoácidos aromáticos como triosina fenilalina y tritofano lo mismo que hace la pepsina pero lo hace a diferente pH y en diferente órgano en diferente ubicación de tejido en este caso es gástrico y aquí a nivel del intestino delgado las carboxipeptidazas que van a contener zinc eliminan grupos carboxilos terminales entonces aquí tenemos a nivel del estómago las proteínas que van a ser degradadas por la pepsina van a darte oligopéptidos de gran tamaño existirán algunas proteasas pancreáticas que van a favorecer la formación de aminoácidos y oligopéptidos de menor tamaño y péptidos que van a tener que atravesar el enterocito a través de sus transportadores internamente estos péptidos dentro del enterocito van a también ser hidrolizados en enlaces peptídicos para finalmente liberarte la sangre portada de aminoácidos en un 90% entonces hay dipeptidos y tripéptidos que entran al enterocito pero lo hacen asociado a transportadores de hidrogeniones y una vez que los hidrogeniones han ingresado salen por un intercambio de sodio y este sodio tiene que salir del enterocito por un intercambio de potasio una bomba de sodio y potasio todo un sistema para hacer ingresar a los péptidos entonces tenemos que los aminoácidos libres entrarán al enterocito pero algunos aminoácidos van a tener que ser transportados asociados a sodio y otros no ¿no es cierto? tenemos que el transporte activo asociado a sodio dependiente de sodio es un 75% y vemos que luego este sodio va a salir por un sistema de bomba y potasio un intercambio de potasio por lo menos va a existir cinco mecanismos de transporte activos diferentes para los aminoácidos y por lo menos un sistema de transporte para dipéptidos y tripéptidos entonces aquí vamos a ver por ejemplo algunas enfermedades que está relacionado con el sistema de transporte de aminoácidos como el caso de la cistonuria que es una enfermedad hereditaria tiene que el sistema de transporte de cistina y de aminoácidos divásicos como lisina ornitina y arquinina está defectuoso entonces los cuatro aminoácidos aparecerán en la orina formando un cálculo de cistina en la veje urinaria entonces tenemos aquí que su manifestación está mediada por la precipitación de cistina que forma cálculos en la veje urinaria la enfermedad de Harnett se caracteriza por una menor absorción intestinal y reabsorción renal de aminoácidos neutros especialmente triptofano y cistina el defecto se encuentra situado en el borde del cepillo del de yuno y en el tubo proximal entonces tenemos aquí una lista de aminoácidos neutros y aquí podemos ver nosotros como un resumen aquí el tubo contornado proximal vemos si agrandamos esta zona vemos podemos ver los tipos de transportadores que hay para permitir son de aminoácidos y vemos que en el caso de la cistonuria habíamos mencionado que el problema era que existan aminoácidos básicos que van a tener implicancia en no poder entrar como no poder ser transportados a ruidos y aquí tenemos que también la cistina en el caso de la enfermedad de Harnett hemos mencionado aminoácidos neutros que van a ser los que no van a ser afectados que no van a poder ser movilizados y la inmunoglicinuria está asociada prácticamente a aminoácidos como prolineglicina que van a tener impedimento para poder atravesar el transportador y aquí tenemos la aminoaciduria dicarboxílica que se centraliza en aminoácidos de carga negativa cual tiene su problema de la el transporte la utilización de aminoácidos es muy extensa en todos los tejidos tenemos que existen relaciones intercelulares por ejemplo el hígado metaboliza gran parte de los aminoácidos provenientes del sistema portal pero libera aminoácidos a la circulación general la insulina lo que va a hacer es favorecer la captación de aminoácidos y síntesis de proteínas pero a nivel muscular los glucocorticoides favorecen la proteólisis y la liberación de aminoácidos al plasma el riñón excretará nitrógeno de aminoácidos en forma de uria mayormente entonces tenemos aquí que existe una fuente y destino de aminoácidos como el conjunto de aminoácidos que pueden provenir de la síntesis de aminoácidos no esenciales que nosotros podemos sintetizar los aminoácidos que pueden ser esenciales o no esenciales que entran por la dieta proteínas de la dieta las proteínas corporales que son formadas a través del recambio proteico y este conjunto de aminoácidos pueden irse a la síntesis de porfirina creatina neurotransmisores purinas piridiminas otros compuestos nitrogenados o sea van a ser parte de esta síntesis de estos componentes pero también estos aminoácidos podrían ir pueden irse como precursores gluconeogénicos como hemos visto como precursores cetogénicos o precursores del ciclo de crepes decimos precursores porque antes de todo esto van a tener que pasar por un proceso metabólico aquí tenemos que la creatina muscular va a estar formada a partir del ácido guanidino acético y vemos que la creatinina la creatinina que está en relación con la masa muscular va a ser eliminada a través de la orina para responder a esta pregunta ¿cuál de las siguientes sustancias perdón ¿cuál de las sustancias siguientes se excreta en forma relativamente constante por vía urinaria incluso cuando hay cambios en la dieta y es directamente proporcional a la masa muscular? creatinina tenemos nosotros que los aminoácidos están clasificados como no esenciales y esenciales entonces siempre surge la pregunta ¿cómo no vamos a aprender tantos aminoácidos? son como 20 ¿cómo vamos a aprender? pero estos de aquí prácticamente son parte de los procesos metabólicos y se forman como intermediarios metabólicos mientras que estos van a entrar por la dieta tenemos aquí que la arginina por ejemplo a pesar de ser un aminoácido no esencial durante el crecimiento durante el desarrollo en la infancia es insuficiente ¿bien? entonces ¿por qué? es insuficiente para resolver necesidad de crecimiento y la mayoría es sintetizado en el ciclo de la uria mayormente es sintetizado en el ciclo de la uria pero es insuficiente entonces su requerimiento en la infancia tiene que ser adicional la metionina es requerida en grandes cantidades para producir cisteína y la fenilalanina se necesita en grandes cantidades para producir tirosina el exceso de aminoácidos no es almacenado tiene que ser degradado por la remoción de grupos amino mediante la excreción la transaminación y la desaminación oxidativa que son eventos metabólicos que vamos a ir viendo siguiente y a través de la remoción del excreto carbonado mediante de los intermediarios genéticos entonces ¿cómo se da el metabolismo en los aminoácidos? hay dos reacciones los eventos de transaminación y los eventos de desaminación oxidativa lo primero que va a suceder es que estas reacciones están catalizadas por enzimas llamadas amino-transferasas que son dos de interés clínico que ustedes ubican muy bien y estas enzimas están ubicadas en el citosol y mitocandria de las células pero este evento de transaminación se realiza para síntesis de aminoácidos no esenciales solo no esenciales es un proceso reversible para aminoácidos no esenciales pero es irreversible para aminoácidos esenciales o sea los que entran por la dieta no hay no hay transaminación para dos tipos de aminoácidos los dos son esenciales treonina y lisina porque pierden el grupo amino por desaminación hay una coenzima que favorece la transaminación potencia la actividad de las amino-transferasas que es la piridoxal fosfato que es una coenzima que se une covalentemente a esta enzima una de las enzimas de interés clínico que ustedes muy bien conocen es la aspartato-aminotransferasa o transaminasa glutámico-oxálica como comercialmente también se le ubica tenemos ¿cómo sucede esto? tenemos que el glutamato que es un aminoácido no esencial tiene el grupo amino y tenemos aquí que el oxalacetato si ves es un alfaceto ácido no tiene el grupo amino entonces vemos aquí que aquí está la enzima aspartato-transaminasa y el piridoxal fosfato que va a actuar como coenzima lo que va a suceder es que el glutamato tiene que ceder este grupo amino al oxalacetato y cuando eso sucede este queda convertido en un nuevo aminoácido llamado aspartato y este que perdió el grupo amino queda convertido en un alfaceto ácido llamado alfaceto glutarato este lo hemos visto en el ciclo de Crepes alanina-aminotransferasa es la otra enzima lo mismo el glutamato le cede el grupo amino al piruvato y este piruvato queda convertido en alanina este queda convertido en alfaceto glutarato lo hace a través de la harina amino-transferasa entonces aquí tenemos las reacciones de transaminación son catalizadas por enzimas que requieren biotina para su actividad intervienen en el catabolismo de los aminoácidos son termodinámicamente irreversibles intervienen en la síntesis de aminoácidos esenciales la respuesta es que intervienen en el catabolismo de aminoácidos ¿cuál es la vitamina que participa en las reacciones de transaminación como coenzima? la piridoxina que va a ser prácticamente el precursor de piridoxalfosfato y aquí ya tiene la respuesta ya respecto a las aminotransferasas posee piridoxalfosfato como grupo prostético ¿son solo una aminotransferasa cataliza todas las reacciones de transaminación? no, hay dos ¿catalizan el paso de un aminoácido a un alfa-cetoácido liberando CO2? eso no lo hemos visto no lo hemos visto ¿siempre han de actuar ligadas a la catalasa? no, la catalasa no tiene que ver aquí ¿solo están presentes en animales superiores? no no es exclusivo el ser humano ni mamíferos grandes desaminación la desaminación es otro evento metabólico de los aminoácidos y aquí podemos ver es un proceso por el cual el aminoácido pierde su grupo amino que se transforma en amoníaco libre como vemos aquí tenemos que glutamato ya tiene que ceder perder este este grupo amino y lo hace a través de la glutamato deshidrogenasa que está en la mitocondria principalmente este evento sucede en el hígado y en el riñón para ello requiere ¿no? requiere NAD o NADP glutamato deshidrogenasa es la única enzima que puede actuar con NAD o NADP en la cual esta va a pasar por un proceso de oxidación para formar NADPH más H quien activa esta enzima es ADP quien la inhibe GTP entonces es necesario para convertir entonces miren antes de pasar por allá a la pregunta vamos a regresar acá si ustedes ven ven doble flecha ¿no cierto? de ida y de venida esto puede ir hacia esta ruta de formar alfaceto glutarato y amonio como también esto se puede juntar y regresar por un evento de reducción todo ello a formar glutamato es reversible ¿no? es necesario para convertir alfaceto glutarato en glutamato mediante reducción ¿qué se requeriría? el NADH más H entonces tenemos aquí la glutamato deshidrogenasa hemos mencionado que es la única enzima que puede usar NAD o NADP como aceptor de equivalente de reducción y aquí tenemos que una mutación que altera el sitio de unión del GTP porque hemos mencionado que el GTP lo activa o lo inhibe lo inhibe ¿no cierto? pero una mutación que exista en esa zona de la enzima del sitio de unión del GTP causa una permanente activación de la enzima y eso va a llevar a que exista un síndrome de hiperinsulinismo más hipraponemia este hiperinsulinismo hará que el amonio sea elevado y la glucosa sanguínea sea disminuida entonces la regulación en la hostérica de la glutamato deshidrogenasa va a estar dada por una activación por ADP pero una inhibición por GTP cuando los niveles de energía son bajos la degradación de aminoácidos es alta facilitando la producción de energía a partir del esqueleto carbonado de los aminoácidos que irán al ciclo de Krebs respecto a la glutamato deshidrogenasa es correcto mencionar que el GTP es un inhibidor ¿no es cierto? el NADPH es un activador ¿no? y aquí tenemos este transporte los aminoácidos van a ser transportados hacia el hígado a través vamos a decir el grupo amino que el grupo el amonio vamos a decir así que por así decirlo es tóxico para las células tiene que ser transportado por dos principalmente dos aminoácidos caso de glutamina que lo hace recoge la mayoría de los tejidos y alanina que está viniendo del músculo entonces vemos aquí esta gráfica vamos a ver los eventos de transaminación y eventos de desaminación que van a ver aquí en la mayoría de los tejidos tenemos que glutamato va a formar glutamina a partir de la glutamina sintetasa y para ello requiere ATP y requiere el amonio que está llegando esta está trayendo el amonio se va hasta el hígado y aquí una glutaminasa libera el amonio que lo lleva al ciclo de la uria y esta regresa a la forma de glutamato mientras que en el músculo la mayoría de los aminoácidos liberarán el amonio pero acuérdate que el alfaceto glutarato se puede unir al amonio a través de la glutamato de cirrogenasa no por un proceso de reducción para formar glutamato este glutamato se transamina cede grupo amino al piruvato y queda convertido en alfaceto glutarato y aquí tenemos que este piruvato que ya recibió el grupo amino queda convertido en alanina la alanina sale del músculo al hígado entonces en el hígado la alanina se transamina le cede grupo amino al alfaceto glutarato queda convertido en piruvato y este alfaceto glutarato queda convertido en glutamato este glutamato a través de la glutamato de cirrogenasa por desaminación tenemos que liberar el amonio que irá a formar uria pero este piruvato como estamos en el hígado tiene la posibilidad de ir a la ruta gluconeogénica para formar glucosa sale al músculo que está requiriendo glucosa para energía hace glucólisis y forma piruvato y nuevamente el piruvato tendrá que recibir un amonio del glutamato transformarse en alanina y así se da el ciclo de alanina glucosa aquí está mediada el ciclo de alanina glucosa entonces vemos que ocurre en el organismo cuando se produce acidosis y baja el pH del medio interno el hígado enviará más glutamina al riñón evitando así sintetizar más uria y gastar el bicarbonato en el riñón la glutaminasa y la glutamato de cirrogenasa liberan desde amonio amoníaco y este último se excreta por la orina y esto sirve para excretar hidrogeniones y regular el pH entonces repetimos el ciclo de alanina glucosa tenemos que la glucólisis la glucosa por la glucólisis va a dar lugar a la formación de piruvato el piruvato aquí tenemos va a recibir el grupo amino del glutamato a través de la alanina aminotransferasa y se transforma en alanina viaja por sangre llega al hígado cede el grupo amino al alfaceto gluterato queda convertido en piruvato entonces tenemos aquí el piruvato hace gluconeogénesis y forma glucosa la glucosa viaja en sangre y llega a través al hígado y aquí tenemos que este glutamato ya por examinación perderá el grupo amino y seguirá al ciclo de la urea el esqueleto carbonado de los aminoácidos aquí tenemos que los aminoácidos se caracterizan por ser cetogénicos ya que producen cuerpos cetónicos y aquí tenemos dentro de los esenciales solamente tenemos dos que son estrictamente cetogénicos leucina y lisina y aquí los glucogénicos producen intermediarios para gluconeogénesis y aquí podemos ver que los no esenciales todos son glucogénicos prácticamente en su mayoría y los no esenciales que son los que sintetizamos nosotros y los esenciales tenemos aquí una parte pero también hay aminoácidos que cumplen una función mixta pueden ser glucogénicos cetogénicos pero aquí tenemos a los esenciales ¿cuál de los aminoácidos siguientes es totalmente cetogénico en el metabolismo del ser humano? leucina ¿no es cierto? entonces el destino de los grupos amino la mayoría de los aminoácidos se metabolizan en el hígado donde el exceso de amonio se excreta libre o se transforma en uria o ácido úrico para su excreción dependiendo de la especie animal en mamíferos ahí estamos nosotros el amonio es libre el amonio libre es tóxico por lo que debe transportarse en dos formas no tóxicas como la anina y glutamina aquí tenemos en el ciclo de la uria donde va a llegar va a llegar todo ese amonio prácticamente constituye el 90% la uria va a constituir el 90% de componentes nitrogenados en la orina y se forma en el hígado aquí tenemos en el ciclo de la uria dos zonas la mitocondria y el citoplasma el ciclo de la uria como es una ruta de síntesis tenemos que se va a requerir ATP carbonato y acá el amonio que está llegando la primera enzima es la enzima carbamoyl-fosfato sintasa 1 como ustedes pueden tenerla aquí el número 1 y lo que va a formar es carbamoyl-fosfato este carbamoyl-fosfato se va a unir a ornitina que está llegando del citoplasma a través de su transportador para dar lugar a la formación de citrulina a través de la siguiente enzima ornitina transcarbamilasa como ves citrulina está trayendo este amonio que está aquí ya está aquí el amonio y ahí vemos citrulina como ves aquí tiene que salir hacia el citoplasma y aquí al salir del citoplasma se va a asociar con un aminoácido que le da a dar el siguiente grupo amonio porque la uria tiene formado aquí dos grupos amonios ¿no? entonces tenemos que al unirse a aspartato que es el aminoácido citrulina queda convertida en arginosuccinato y para eso se requiere ATP pero bajo esta forma existe una enzima que tiene que partir esta molécula en dos en fumarato que va al ciclo de Krebs y arginina y aquí tenemos esa enzima que es no esencial que se sintetiza en el ciclo de la uria y que estos recorrimientos se requieren más durante el crecimiento y durante la infancia ¿no? porque no puede suplir esas no va a suplir esos requerimientos de crecimiento como tal si se produce en el ciclo de la uria y aquí también tenemos a la arginina luego una arginasa la parte vamos a decir así la hidrolisa y tenemos que la uria se forma entonces vemos que al partirla se forma uria y aronitina que nuevamente regresa a captar más cargamos y fosfato y así se da el ciclo ¿no es cierto? la fuente más directa de nitrógeno la biosíntesis de uria entonces ¿cuál sería? el yon amonio y ¿quién provee el otro yon amonio? el aspartato no está directamente implicado en el ciclo de la uria ¿qué aminoácido? histidina citrulina aspartato ornitina arginina histidina histidina no está implicado en el ciclo de la uria entonces ¿cómo se regula el ciclo de la uria? a largo plazo tenemos que y a corto plazo ¿no? a largo plazo una dieta rica en proteínas o una inadición severa aumentará oxidación de aminoácidos produciendo uria por el exceso de grupos amenos pero tenemos que a corto plazo va a ser regulada por la carbamogil fosfato sintasa 1 esta carbamogil fosfato sintasa 1 va a ser activada por el n-acetilglutamato y este n-acetilglutamato es sintetizado a partir de acetilcoenzima y glutamato ¿no? entonces tenemos que esta n-acetilglutamato sintasa ya por esta enzima que a su vez va a estar activada por un aminoácido arginina o sea el producto uno de los productos que se van dando aquí como arginina va regulando también esta ruta lo mismo que en el ciclo de Krebs ¿no? cuando veíamos que había más productos formados se bloqueaba ya el ciclo y se entiende de que los intermediarios metabólicos se van a derivar a otras rutas entonces la regulación del ciclo de la uria a largo plazo se activa la carbamogil fosfato sintasa 1 aloestéricamente las dietas hiperproteicas favorecen la inducción de la enzima del ciclo la concentración de la n-acetilglutamato es una señal reguladora una alta concentración mitocondrial de glutamato inhibe el ciclo que sería la respuesta que las dietas hiperproteicas favorecen la inducción de las enzimas del ciclo el ciclo de la uria como hace un momento hemos visto a fumarato y hemos mencionado que fumarato se va al ciclo de Krebs ¿no? están interconectados tanto el ciclo de Krebs como el ciclo de la uria y aquí vemos en el ciclo de Krebs vamos a recordar que se daba en la matriz mitocondrial vemos aquí el ciclo de la uria nosotros tenemos que el carbamodil fofato se une a la ornitina forma citrulina la citrulina se asocia con aspartato forma arginosubsinato luego una arginasa una arginosubsinato liasa parte en dos moléculas que es arginina y fumarato el fumarato puede a través de una fumarasa formar malato y esta a través de una malata formar por un proceso de oxidación formar oxaloacetato y aquí vemos que estas serían ubicándose en el ciclo de Krebs pero oxaloacetato oxaloacetato podría continuar la ruta del ciclo de Krebs asociándose a acético enzima y formar citrato y entrar al ciclo de Krebs pero que puede hacer que desvíe la ruta que se transamine reciba un amino del glutamato y forme aspartato y se des y en que situaciones va a pasar eso en que se bloquea el ciclo de Krebs no se va a optar por el ciclo de Krebs acuérdense de la formación de cuerpos cetónicos cuando decíamos por qué el oxaloacetato que debería recibir al acetilcoenzima para que arranque el ciclo de Krebs por qué el oxaloacetato no está ahí acuérdense de esa gráfica de los cuerpos cetónicos en que mencionábamos por qué el acetilcoenzima tendría que ir a formar cuerpos cetónicos para suplir necesidades energéticas en una situación de un ayuno ¿no? en una inición severa y el oxaloacetato no está presente ahí por qué el acetilcoenzima se desvía a la ruta pudiendo entrar al ciclo de Krebs y generar energía y habíamos mencionado que el oxaloacetato no puede no está no está acompañando el acetilcoenzima porque el oxaloacetato se ha ido a la ruta gluconeogénica ¿no es cierto? habíamos mencionado eso entonces cuando existe una desproteinación una desproteinación vamos a decir así pérdida de masa muscular tenemos aquí ¿no? el metabolismo de los aminoácidos se empieza también a tallar acá en la cual el oxaloacetato puede transaminarse a partir de glutamato y tener de preferencia esta ruta ¿no? de seguir eliminando proteínas musculares o sea el metabolismo de proteínas musculares ¿no? la función más importante entre las indicadas del ciclo de la uria ¿cuál sería? sintetizar arginina consumir el exceso de ATP usar para procesos anabólicos el nitrógeno de los aminoácidos servir de vía catabólica para el nitrógeno de los aminoácidos manteniendo baja la concentración de amoníaco tenemos aquí servir de vía catabólica para el nitrógeno de los aminoácidos manteniendo la concentración de amoníaco las proteínas intracelulares ¿ya? como las proteínas de la dieta parte de su metabolismo tenemos que como proceso metabólico va a liberar aminoácidos estos aminoácidos están conteniendo amonio y un esqueleto carbonado ¿no es cierto? tenemos aquí que el esqueleto carbonado bajo la forma de alfacetoácidos entrará al ciclo de Krebs y aquí tenemos que en el ciclo de Krebs se va a formar CO2, ATP y agua y también parte de oxaloacetato oxaloacetato puede irse a la ruta gluconeogénica y formar glucosa pero esta conexión tenemos aquí que el carbamodilfofato que entra al ciclo de la uria también la función es entrar al ciclo de la uria y formar uria para ser excretado pero existe una interconexión entre el aspartato y el arginosucinato aquí hay desórdenes en el ciclo de la uria que están mediadas por la alteración de las enzimas el balance corporal nitrogenado que va a estar mediado por el balance que es lo ingerido entre lo menos lo eliminado y aquí tenemos que lo eliminado prácticamente está centrado en la eliminada tras de la orina de la cesis y pérdida dérmica de nitrógeno un balance nitrogenado puede ser negativo durante la inanición la desnutrición proteica la senectud acá senectud debe decir fiebre severa diabetes no controlada neoplasias avanzadas etcétera mientras que un balance positivo de nitrógeno tenemos durante el crecimiento en mujeres gestantes periodos post de inanición el balance nitrogenado será negativo en el caso de embarazadas adolescentes adultos mayores niños pacientes en recuperación adultos mayores en el ser humano se produce un equilibrio nitrogenado negativo al eliminar de la dieta los aminoácidos siguientes excepto leucina metionina lisina serina treonina tenemos serina todos ellos aminoácidos son esenciales ¿no es cierto? lo ves este es no esencial y aquí la clave es la dieta entonces vemos aquí síntesis de aminoácidos y habíamos mencionado hace un momento sobre los aminoácidos esenciales y no esenciales y habíamos dicho ¿cómo no vamos a poder acordar de todos los aminoácidos? primero lo más fácil es aprender los aminoácidos no esenciales o sea mejor dicho no aprendérselos sino ver cómo es que se forman o sea visualizar cómo se forman razonar cómo se forman y aquí tenemos durante la glucólisis hay un intermediario metabólico que es el 3-fosfoglicerato este 3-fosfoglicerato es precursor de serina y serina da lugar a glicina hemos visto que el piruvato si se transamina da lugar a la anina aquí seguimos con el proceso del metabolismo oxidativo de la glucosa y vemos que en el ciclo de Krebs el oxaloacetato se transamina da lugar a aspartato este da lugar a asparagina en el ciclo de Krebs hemos visto también que el alfaceto glutarato podría transaminarse y formar glutamato y hemos visto que a través de una glutamina sin tasa puede formarse glutamina aquí a partir de glutamato y también puede dar lugar a la formación de plurina en el ciclo de la uria hemos visto que se forma arginina entonces tenemos como esenciales treonina metionina isoleucina leucina valina tritofano fenilalanina histidina y glicina entonces aquí vemos los siguientes aminoácidos son esenciales excepto cuál no es cuál no es esencial tirosina tirosina deriva de fenilalanina la biosíntesis de serina y glicina hemos mencionado que el 3-fosfoglicerato va a formar serina y esta a su vez va a dar lugar a glicina pero para ello requiere que exista que el ingreso a la oxidación del NAD el glutamato como una aminotransferasa que va a ser del grupo amino la 3-fosfosferina que a través de una fosfatasa va a liberar el grupo fosfato para formar serina y a través de esta serina tenemos que necesitamos aquí un cofactor el tetrahidrofolato que va a favorecer la formación de glicina es necesario para convertirse en glicina ¿qué componente? el tetrahidrofolato la biosíntesis de cisteína la biosíntesis de cisteína hemos mencionado que se forma a partir de metionina y metionina es un aminoácido esencial ¿no es cierto? que tiene que inercer por la dieta y es complejo también es un metabolismo entonces vemos aquí la metionina la metionina primero lo que tiene que hacer es a través del ingreso de ATP formar el grupo el SANG ¿y qué cosa es el SANG? prácticamente es una forma activada de metionina que va a servir como un donador de grupos metilo y aquí tenemos que se va a dar lugar a la formación de homocisteína ¿no? por la liberación de adenosina del SANG y grupos metilo esta homocisteína al unirse a serina que ya se formó a través del 3-fofoglicerato va a dar lugar a la formación de cistatoína ¿no? por la cistatoína sintasa y esta a partir de ella recién vamos a tener lugar a la formación de cistatoína cisteína metionina vemos aquí entonces vemos que cuando existe un problema en la cistatoína sintasa para dar lugar a la formación de cistatoína vemos que la homocisteína se va a incrementar ¿no? entonces ¿por qué? por una deficiencia de enzima que cataliza la transferencia de azufre en la homocisteína a la serina mediante la formación de cistatoína y estamos frente a un cuadro de homocisteinuria la biosíntesis de tirosina aquí tenemos a la fenilalanina que tiene que formar tirosina este paso que se da a través de la fenilalanina hidroxilasa que es la enzima requiere tetrabiotrina y vemos que esto es cíclico ¿no? porque se da el proceso de prácticamente de oxidación pierde ¿no? pierde dos hidrógenos en el proceso de reducción y aquí una dihidro terina reductasa va nuevamente a recuperar la forma que es necesario para convertir fenilalanina en tirosina tetrahidro dioptirina se requiere este metabolismo es incomplejo porque si existen fallas y errores prácticamente en las enzimas en el funcionamiento de las enzimas y acuérdense que las enzimas son proteínas y que van a si vamos hacia atrás están formadas a través de la síntesis de proteínas o sea la lectura de un RNA mensajero y específicamente a una secuencia de nucleótidos que va a decirte que si esta enzima que se está formando es funcional y estructuralmente activa y es tan implicado el metabolismo de él o sea es tan complejo el metabolismo de fenilalanina siendo aminoácea esencial pero ustedes cuando ven estas enfermedades dicen no sé cuántas veces habrán visto cuántos casos habrán visto de fenilalanidroxil de fenilcetonuria adinismo tirosinosis salcapitonuria en todo el tiempo que tienen de repente haber estado en un hospital cuántos casos seguro muchos no creo ¿no es cierto? porque esto no es este vamos a decir así estas alteraciones no son tan comunes por lo menos en nuestra población no es tan común vemos la fenilalanina lo primero que tiene que para transformar tirosina recordamos requiere la fenilalanidroxilasa un bloqueo aquí a este nivel estamos frente al cuadro de fenilcetonuria y como consecuencia se formará ácido fenilpirúvico y ácido fenoláctico que se acumula por un bloqueo de la fenilalanidroxilasa entonces aquí tenemos ya un impedimento como el caso de la fenilteraluría pero si todo va bien tenemos que se forma tirosina y a partir de tirosina se desencadenan en cascada varias reacciones una de ellas es formar DOPA ¿no es cierto? que es el 3,4 de hidroxifenilalanina para que es precursor de la formación de noradrenalina y adrenalina y melanina y hemos acordado recordemos que la adrenalina y la adrenalina nos sirven para poder activar a la lipasa sensible hormona en el momento que nosotros queremos hacer lipólisis pero a nivel del tejido adiposo y aquí tenemos a la melanina también que es otro otro precursor de la formación de DOPA si hubiera un bloqueo aquí a este nivel estamos frente a un cuadro de albinismo en el caso de la melanina además la tirosina también está relacionada con la formación de T3, T4 aquí hay un bloqueo y estamos frente al cretinismo con un bocio si hubiera una alteración en este paso entonces tenemos que a través de la tirosina transaminasa se forma el ácido P-hidroxifenin pirúvico una tirosinasa dará lugar a la formación del ácido homogentífico pero un bloqueo aquí estamos frente a la tirosinosis el ácido homogentífico oxidasa tendría que formar ácido maleilacético y posteriormente un precursor que irá al ciclo de Krebs pero aquí tenemos un bloqueo en la homogentífico oxidasa y estamos frente al cuadro de la captonuria son pasos metabólicos bloqueados que podrían estar entonces y es así como se tiene que tal vez bueno entender más la bioquímica si yo tapo acá ¿qué pasa? si yo tapo acá ¿qué pasa? si yo cierro aquí ¿qué pasa? y para todas las vías metabólicas sobre todo las vías que tienen sobre todo bloqueando las vías donde se está indicando cuál es el evento de regulación las enzimas claves que regulan no pueden ser bloqueadas y alteradas se bloquea la regulación de las enzimas que son claves y ya llorar al río ya no se puede hacer nada porque incluso puede ser irreversible la captonuria es una enfermedad producida por la carencia de la homogentífico oxidasa que participa en la ruta catabólica de fenilananina la descarboxilación de aminoácidos la descarboxilación es un proceso por el cual los aminoácidos pierden el carboxilo en forma de CO2 y forman compuestos mucho más especializados como el caso de las poliaminas o aminas biógenas y aquí tenemos la putrecina cadaverina espremina espremidina y histamina aminas de importancia biológica que para su síntesis requieren piridoxal fosfato como coenzima se dan por descarboxilación tenemos histamina el ácido glutámico el ácido gamma aminobutírico el GABA las catecolaminas dopamina no adrenalina y adrenalina las hormonas tiroideas la melatonina la serotonina creatina creatinina y el óxido níptico entonces vemos aquí que en el caso de la histamina el precursor es histidina y a través de la histidina descarboxilasa aquí requiere el piridoxal fosfato tenemos que aquí se forma histamina que tiene acción vasodlatadora estimula la producción de ácido clorhídrico estimula la pepsina en el estómago etcétera se degrada muy rápidamente y aquí tenemos en el caso del GABA se forma a partir de su precursor que es glutamato y a través de una glutamato también descarboxilasa el piridoxal fosfato el precursor del ácido gamma aminobutírico ¿cuál sería? el glutamato participa en las reacciones de descarboxilación el fosfato de piridoxal o piridoxal fosfato las catecolaminas circulantes ya van a dar lugar a la formación de neurotransmisores que vierten al torrente sanguíneo y como consecuencia tenemos la formación de adrenalina no adrenalina y dopamina entonces tenemos aquí que estas han sido sintetizadas a partir de tirosina la adrenalina la adrenalina tiene varias funciones dependiendo del tipo de tejido y nosotros tenemos que recordar que cuando veíamos la parte de la lipólisis en el tejido adiposo veíamos que la adrenalina estimulaba la lipólisis porque actuaba sobre una lipasa sensible a hormonas a nivel del tejido muscular disminuye la proteólisis muscular disminuye la síntesis proteica y activa la glucogenolisis muscular a nivel del tejido hepático también activa la glucogenolisis aquí a nivel pancreático tenemos que disminuye la secreción de células beta y aumenta la secreción de células alfa aumenta el glucagon disminuye la insulina eso hace la adrenalina por esa razón que la recomendación de la caminata y ya no media hora sino una hora esa es la porque se acuerdan de que cuando vimos transportadores de glucosa y vimos que el GLUT4 que estaba implicado que estaba en tejido adiposo y tejido muscular y veamos que solamente podía emerger a la célula por una cascada de señales frente a la interacción de insulina con el receptor esta misma cascada de señales internas también no es capaz de realizar la adrenalina en cierta forma lo hace también por eso que la recomendación de cuando ya existe una caída de insulina una caída de insulina 15 años previos a la declaración de la diabetes es la recomendación del trabajo aeróbico de la caminata el ejercicio aeróbico el ejercicio y aquí tenemos en el caso de por ejemplo la dopamina al igual que la serotonina va a ser segregada a través a un espacio intersináptico y luego va a ser reconocida por sus receptores y ejercer la acción biológica pero aquí vemos que también esta dopamina al igual que se segrega debe retornar porque no queda prácticamente igual que la serotonina un tiempo muy prolongado en el espacio intersináptico hace acción biológica pero al igual que como debe retornar la cocaína es capaz de bloquear la reabsorción con la finalidad de mantener por un tiempo prolongado la acción de la dopamina en el espacio intersináptico el precursor de la adrenalina por ejemplo cuál es la tirosina y aquí tenemos la serotonina esta serotonina que es un neurotransmisor y que ejerce múltiples acciones regulatorias en el sistema nervioso mecanismo del sueño apetito termorregulación percepción del dolor entre otras y aquí tenemos tiene su precursor y el precursor es triptofano el triptofano es un aminoácido esencial nosotros no lo podemos sintetizar tiene que ingresar por la dieta entonces los lácteos tienen buena cantidad de triptofano las pechugas del pollo las caras tienen buena cantidad de triptofano pero los lácteos tienen buena cantidad de triptofano entonces tenemos aquí que el triptofano ya a través de la triptofano hidroxilasa da lugar a este aminoácido y aquí tenemos una descarboxilación un evento previo para formar serotonina a esta amina biológica esta serotonina que también es llamada la hormona de la felicidad la hormona de la felicidad y que es prácticamente segregada vamos a decir así y que tiene sus subidas y bajadas dependiendo del estado de las personas no estamos hablando del proceso patológico ahorita solamente del evento normal entonces lo que menciona lo que se menciona es que que los alimentos que son ricos en triptofano favorecen esta mantener esta esta segregación de serotonina entonces es igual como cuando hacen experimentos en las personas que cuando prueban los experimentos con los alimentos dicen bueno vamos a darle eso yo lo vi en un estudio que hicieron en Copenhague para ver porque hay lugares en las cuales por el simple hecho de que existan muy pocas muy poco tiempo de luz y hay más oscuridad son poblaciones en las que hay más depresión entonces el invierno por ejemplo cuando la luz se apaga a las cuatro de la tarde entonces hay más tiempo de oscuridad que de luz y tenemos que por lo general empieza el frío y todo eso y no es este no hay un tren apretado que se atraca ni mucho menos en plena vida o sea los ánimos no están llenos la gente se aplasta la gente también tiene tiempo para pelearse empujarse entonces esos lugares por lo general son pocos depresivos en el mismo ambiente pero es personas que ya no notan o sea mejor dicho no expresan una depresión como alguien que no estaba acostumbrado a vivir ahí y tú lo pones ahí y al toque se raya no es para no está acostumbrado esa vida entonces cuando miden la segregación de serotonina lo hacen a través de los alimentos que tanto o sea sus cambios que van dando entonces pero de hecho que hay patologías en las cuales que la alimentación no va a ayudar pero en la nutrigenómica si mencionan cómo es que podrían ayudar algunos alimentos personalizados no ayudar no a sanar el proceso depresivo por alteración a nivel receptor no lo van a sanar pero por lo menos el alimento va va a ayudar la elección la selección de alimentos en este caso ricos en triptofano entonces por eso yo solamente pongo un ejemplo que cuando la gente está bajona está baja ya vamos a poner un ejemplo ya que todos salgan mal en el simulacro entonces nada de bioquímica me van a echar la culpa a mí que no les enseñan nada entonces cuando uno está bajo que una persona tiene que salir de ese estado hay un momento en que está pero ya se despierta toma algo pero por lo general la gente tiende a comer y tiende a elegir instintivamente cosas placenteras la gente toma una torta de chocolate un helado come algo placentero porque tu organismo se está pidiendo eso no es porque tú digas programáticamente yo voy a elegir esto porque yo me tomo no instintivamente y tú lo vas a notar entonces ya estás comiendo cuando te des cuenta que ya lo terminaste ya te da cuenta porque has comido eso instintivamente tú buscas ese placer a esa carencia o sea eso que existe pero metabólicamente lo que hace es favorecer la segregación de serotonina entonces ya tú otra vez regresas yo no he visto a nadie que esté comiendo una torta de chocolate apesumbrado poniéndose el chocolate en los ojos en la cara nadie a lo contrario tú comes el torta de chocolate y empieza otra vez el ánimo la torta de chocolate y otra vez empieza el ánimo el chocolate el cacao todo eso los lácteos combinados con el cacao tú vas a comer un sándwich de pavo o esto no vas a comer triste la gente empieza otra vez empieza otra vez y estás otra vez empieza el ánimo yo no sé si esa es la explicación por la cual en los coffee break les meten comida les meten todo y es eso una de las observaciones que a mí me decían siempre ¿por qué en Perú dan mucha comida cuando hacen el coffee break y les ponen cosas ricas de todo el mundo? o sea ¿por qué en Perú hacen eso? me decía porque en otros lugares el coffee break puede ser allá y de repente nadie está lanzado hasta por allá o come y no es una pero ¿por qué aquello? y es más yo tenía unos amigos mexicanos que siempre decía ¿por qué hacen? o sea ¿por qué siempre le dan la preferencia a la comida? ¿por qué lo más importante para ustedes es la comida? me decía pues que acaso ustedes tienen errores en la organización que tratan de que cuando la comida se tape eso y la gente salga alegre y digan o sea esa sensación de estar bien pues alimento y al gusto y los nuevos sabores y todo eso que ya escape de eso pero cuando ellos ellos decían ¿por qué? porque los mexicanos no hacen eso hay un confibreto pero mínimo totalmente mínimo y eso que supuestamente somos ¿no? evolutivamente estamos por ahí pero este eso por ejemplo yo no lo he visto y en cambio aquí sí entonces aquí mucha importancia que te sientas ¿por qué? porque Perón si no come bien no siente sensación de estar con satisfacción y eso es importante ¿ya? para este tipo de paladar que hemos desarrollado nosotros en cambio otros no y eso te lo vas a ver en los venezolanos los venezolanos no tienen tanta prioridad por el alimento es decir ellos comen algo mínimo y ya están tranquilos en cambio cuando nos ven a nosotros que comemos ustedes comen demasiado ustedes comen mucho comen bastante o sea entonces cuando ven que nosotros y no porque lo que estén pasando porque mucho antes eran así también han sido así entonces cuando ven que comemos platos muy elaborados esa es la palabra que es la cocina es muy elaborada mucho no son prácticos entonces no son prácticos que Sancocho algo lo mezclo con esto nosotros no aceptaríamos eso entonces es un paladar muy exigente por así decirlo muy exigente así nomás no se va a llenar en ese momento de situación de de hambre lo puedes pasar pero ya después no no se soporta eso ya y yo lo he pasado por ejemplo cuando estuve en China yo estuve en China y yo el primer día nomás como tenía que ir con una persona que iba a ir a comprar entonces este el primer día la persona quería comer se le ocurría comer caldos vamos a decir así ¿no? por decir caldos, carnes, copas entonces yo le decía pero ¿cómo lo voy a pedir? no sé yo trataba de hablar con la chica y que me describa la composición la cosa que ya el señor comió comió lo que él quería pero entonces él me decía ¿tú qué vas a pedir? no sé yo no veo nada conocido ni un nombre parecido ni nada pero cada día yo lo veo que es más marino ya vamos a pedir ensaladas entonces en eso ya el señor comió comió pero a mí llamaba la atención los huesitos de la sopa que eran chiquitos flaquitos y el señor me decía yo le decía pero hasta donde yo sé ellos no comen mucha res y yo le dije ¿no estarás consumiendo perro? porque ellos no comen mucha res ellos no consumen mucha res comen más marino entonces tuve que yo con el señor y entonces decidimos el señor me dijo entonces mejor ya no hay que pedir eso y el señor compramos este como decir bocaditos ya no soportábamos ya tres en dos días tres días ya era una cosa que ya no lo soportábamos porque eso sí cuando estábamos en el hotel ahí había bufete internacional y ahí tratábamos de abastecernos todo lo que podíamos porque la caminata iba a ser larga todo el día en las ferias ya entonces cuando yo vi un McDonald's me alegré pues porque yo dije ¡Ah! McDonald's entonces ya entonces me alegré y dije allá es entonces le dije al señor ya tenemos un sitio donde comer McDonald's pedimos y esto y todo y cuando yo comí yo decía pero esta hamburguesa no es una hamburguesa de usual algo conocido y era una hamburguesa de pescado y la ensalada eran unas algas entonces este y la bebida pues no clásico porque no es tanto a la gaseosa sino es un té un té ¿no? y que ahí no había problema pero con eso no soportamos por lo menos hasta antes todos los días pero era una cosa que ya no ya no ya era una cosa que ya no podía no podía yo le decía yo ya no soporto ahí compramos fruta y comprábamos fruta frutas desconocidas que nunca había visto pero ya decíamos a ver qué tal será pero eran buenas ya pero fruta o sea eso es que no estás acostumbrado porque quién se va a estar llevando yo no voy a llevar a una feria a todos mis uno no como no es como cuando tú te vas a vivir ¿no? que eso es muy diferente pero sucede ¿no? entonces ahí me di cuenta de que nosotros más que bueno si hemos aportado lo malo de los españoles también adoptamos muchas costumbres de los asiáticos y que por ahí en la evolución debe haber algo porque el desorden es igualito al delismo igualito no es no hay mucha diferencia entonces vemos como comentario aparte ya vemos aquí a serotonina aquí tenemos el tritofano es precursor serotonina 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 serotonina